...como fotógrafo internacional del año. ¡Bienvenido, Paco, Pacito Francisco! Y obviamente hace un año también de presencia de nuestras modelos. Invitamos a Zahid Chavarri como fotógrafo del año. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Esperciado! ¡Porciada! ¡Esperciado y todo! ¡Eh! ¡Todo más! Es que ya les digo que si no le aplaudían, las fotos iban a salir mal. Claro, y bueno, también quiero hacer el llamado para Darwin Vizcaya, comentarista del año. ¡Adelante! ¡Ven con nosotros! ¡Venganse para acá! ¡Ahí viene! Y bueno, vamos después con Walter Roberto Acuña, productor de radio online. ¡Venganse para acá! ¡Claro que sí! ¡Las plataformas online! Y también quiero hacer el llamado para Gina Rodríguez, Relacionista Pública del Año. Venga por acá, Gina, por ese lado la tenemos... Y al mismo tiempo también a Iván Morales por su labor profesional. Profesional, Iván, adelante. Quiero llamar ahora a Yaeli Goicochea por el programa infantil del año. Venga por aquí, ¿dónde la tenemos? Ahí, dice el año. Aplausos. Y Roberto Cienfuegos, videógrafo destacado. Cienfuegos, de ese lado la tenemos, claro que sí. Queremos llamar también en ese momento a Elvia Omanley, Escriptora Latina del Año. ¿Dónde estás, Elvia? De este lado queremos a Irene, de ese lado viene, Elvia. Y a Nayeli Chávez Geller, periodista latina del año. ¡Fuérdame un aplauso para ella! Un orgullo completamente y por ahí me dijeron que hasta Guajaqueña. Pero ahora vamos a platicar con ella, claro que sí. Oye, ¿quién crees que falta? Falta nada más, alguien me dijo, Guati, cuando estés cerquita de él, pregúntale si es tan villano y tan malo como las telenovelas. ¡Andale, va a hay que preguntar al esposo! ¿Es villano? ¿No? ¿Es villano? ¿Lo llamamos? ¡Sí, lo vamos a llamar al gran Eduardo Chávez! ¡Premio a la arquitectura! Por favor, pedimos a Nayeli que se acerque por favor con nosotros. Así es. Así es. Y bueno, pues empezamos con las damas. Adelante, el micrófono. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por tomarme en cuenta y a cada uno de ustedes, me siento muy halagada porque ustedes son los que inspiran cada una de las historias que yo hago y me parece una iniciativa preciosa que se reconozca a cada una de las personas que yo he visto pasar aquí al podio en todos los distintos ámbitos, personas que hemos llegado a este país en busca de un futuro mejor pero que no olvidamos nuestras raíces y realmente es algo precioso la parte cultural que muchas veces, como mencionaste tú, tienen que traer los trajes y se hace a veces sin ganancia por puro amor a lo de uno, la nostalgia. Y ojalá que cada uno de ustedes logre sus sueños, que el sacrificio valga la pena porque son muchísimos los sacrificios que se hacen para estar aquí. Entonces, nada más quiero decirles que me siento muy honrada y agradecida con este premio y que soy una más de todos ustedes y que nuevamente alimentan, estimulan y me inspiran. A mí, mi mamá, mi papá, mi vecina, la comadre y todos me dijeron, ¡Pati Munguía! Cuando usted esté en el escenario, pregúntele si es tan brillano como se ve y es que sus ojitos verdes. Ya no sé. Bueno, sin duda alguna, micrófonos para usted y respetos. Gracias, hermano. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Walter, Walter! Gracias. ¡Walter! ¡Walter, acá! Este reconocimiento, gracias a toda la gente que está aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en este momento tan maravilloso para cada uno de nosotros y de las chicas también. En este momento, Richard Ríos, gracias también a Héctor, toda la gente que ha hecho posible a los patrocinadores. Gracias, de verdad. Yo estoy cumpliendo 25 años de carrera artística y bueno, lo menciono con orgullo, después de tanta trayectoria. Muchas gracias. Y estoy muy contento, estoy nervioso, ¿sabes? A mí me pasa bien. Es que ya, sí, sí, es como la tercera llamada, ¿no? Y vas al pie en el escenario, entras a la historia del hombre de teatro y se te quitan hasta las ganas de ir al baño. Es que, van dos veces que me presentas con mi esposa, Alice, mi novia, mi novia adorada. Aquí está. Ella es de Venezuela y me pusiste muy nervioso, hermano. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Y lo que quiero, lo que quiero en este momento es pedirle a Alice que se ponga de pie. Por favor, denateme todos ustedes. Que suban el escenario, gracias. Perdón, perdón, espero no quitarles mucho tiempo. Espero no quitarles mucho tiempo. Quiero compartir este premio con ella porque son 25 años de carrera artística y, bueno, tenemos una relación maravillosa. Le doy gracias a Dios por estas oportunidades que nos ha dado y siempre hemos compartido muchas cosas, se las presento a mi novia Alice, pero hoy en especial quiero este reconocimiento, compartirlo con ella y quiero decirle, quiero pedirle que se case conmigo. ¡De immediately a delante de todo este bello públicos! ¡W schreiben,l使用 такой,比如 Assistant! ¡Alice, te amo! ¡Le doy gracias a Dios por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestras experiencias! ¡Y quiero pedirte delante de todo este bello público si quieres dar respuesta! ¡Sí, sí, sí, sí! Eso, es más, además de todo, nada más que eso, le vamos a dar también a Eduardo premio a la trayectoria aparte. Beso, 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 sexo, beso. Disculpen, me merece chavales, ingeniero. Las cámaras, las cámaras piden beso. Beso, beso, sexo. Cualquier momento tan bello que hayan compartido con nosotros, recuérdense que esta proposición matrimonial se llevó a cabo aquí, en la sexta entrega de los dueños latinos de Nueva York. Y no es tan malo como parece. Muchas gracias, gracias hermano, muchas gracias Richard. Gracias a todos por estar aquí y compartir este momento que tienen de amor, gracias. Ya dijo que sí, ya dijo que sí y todo. Gracias, gracias a estos tres que fueron haciendo un momento maravilloso en mi vida. Gracias. Porque todavía los caballeros existen y todavía estas propuestas de amor a la antigua permanecen. Y que por ejemplo, no se dejen llevar por el libro porque se puede, nunca dejen llevarse por la fachada de un libro porque nos podemos llevar la gran historia que lleva por dentro. Y hoy fuimos testigos de eso. Nuestro gran villano de telenovelas tiene un gran corazonzote. Y hoy, ¿y vas a invitar a la pachaca? Así es, ahora todos los de la naturaleza. Con usted ya nos invitó. Sí, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Gracias Ricardo. Gracias Héctor. Gracias. Gracias a todos. Muchas felicidades. Continuamos. Yo sabía, yo sabía, por eso le decía, soy esposa. Yo sabía. Eh, ni el brujo de Chimalbacán lo pudo hacer mejor que Ricardo da Reche, eh. Él sí supo que iba a haber boda y mi bodor río. Muchas felicidades. Y un fuerte aplauso, Peñuelas. Gracias. Gracias. Guau, después de este momento tan espectacular. Muchas felicidades, Peñuelas. Y sí, no me va, no, no vamos a quedar con la pachaca. No hay duda de que yo tengo entendido de que aquí, esta gran mujer, de la cual la mero mucho, de verdad, es oriunda del bellísimo estado de Oaxaca. Oaxaca, muy orgullosa de decirlo. Y por cierto, comencé mi carrera hace 20 años transcribiendo, se entrevistó al equipo de producción de Amores Perros y transcribiendo eso, ¿no? Porque usted es de productora. ¿Sabes? ¿Recuerdas cómo se llamaba? Se llamaba Perro Blanco Perronejo. Nada más como Gato, no se llamaba Amores Perros, se llamaba Perro Blanco Perronejo. Y tú descubriste también. Bueno, no, transcribiendo, o sea, fueron conductores de Miami a México y la verdad que quedé fascinada, amo el cine. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Gracias. En algún momento de mi vida, ¿por qué no? Se vale soñar, me gustaría ser como todo. ¡Ah, qué bonito! Se vale soñar. Gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso. Fuertes los aplausos. La verdad es que hoy hemos sentimientos encontrados. Se acabó un poco. ¿Puedes creer? Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Es bonito, diría el chévere. Bueno, es que, ¿perdó? Sí, precisamente. Bueno, continuamos precisamente porque aún tenemos más artistas, más ocupaciones, muchísimo más talento local, que sin duda alguna nos encantaría, créanme, nos encantaría poder llegar el micrófono a todos y cada uno, pero si imaginan esto nos duraría toda la madurada, toda la noche, pero bueno, esperamos obviamente que todos y cada uno de verdad entiendan qué tiempo, qué tiempo es oro.